Voy a cantar el corrido No se le vaya a olvidar Mataron a Mula Bronca En el pueblo buchitán Sus amigos la entregaron Para poderlo matar Ya los andaba siguiendo Los de la motorizada Ganando siete millones Que Angelita le pagaba Le ha matado el ganado Y por eso lo odiaba Y bueno tenía su mula La quería de verdad Cuando estaba emboscada La mula le avisaba En pipaño se abagaba Y al momento los mataba La mula era valiente A nadie se le arranaba Pues se me hubo en la mano Y con ojos se le enfrentaba Todo lo que se le enfrentaba Al momento los mataba Saludamos al señor Gabriel de Dijos Bautemos A él le mataron la mula Para poderlo matar Y a él no se le han hecho Y a él no le lloraba Y a él no le lloraba Como que de verdad ¡Ay! La fue a enterrar Al panteado municipal La llegó que la mataron, toda la joya no llegó A la querían quemar, pero el pueblo no dejó A la querían quemar, pero el pueblo no dejó Ya me voy a despedir, no se le vaya a olvidar Él le quedó su hijo, en el pueblo no voy a estar Ayer se meta con él, porque lo puede matar Ayer se meta con él, porque lo puede matar Voy a cantar un corrido, me duele mi corazón En la cuadrilla las palmas, prendió la lumbre Ramón En la cuadrilla las palmas, prendió la lumbre Ramón Cuando Costa llegó al baile, llegó brindando cerveza El comandante le dijo, que entregará la escopeta El comandante le dijo, que entregará la escopeta Y Ramón le contestó, mi estupeta no la doy Porque yo tengo permiso, de mi general Monroy Porque yo tengo permiso, de mi general Monroy El comandante le dijo, que entregará la escopeta no la doy Cuando comenzó el disgusto, Ramón comenzó a tirar Entonces salió Gensilva, con el que se iba a matar Entonces salió Gensilva, con el que se iba a matar Escucha esto, Lalo Valverde Los donis De genero Le dice, Lalo Ventura Oye Ramón que te pasa, ya no te quedes aquí Vámonos para la casa Ya no te quedes aquí, vámonos para la casa Ay, le dice ese ferino Yo también me voy con él Vámonos para el terrero Que allá podemos beber Vámonos para el terrero Que allá podemos beber El amigo Manuel García El sombrillo lo demostró Por andar desapartando Betónica lo apaleó Por andar desapartando Betónica lo apaleó El amigo Moses Flores Es hombre de corazón Aunque andaba desarmado Pero no dejo a Ramón Aunque andaba desarmado Pero no dejo a Ramón Ramón Acosta, señores Es malo y no se le cree Amatodacudiciales Del pueblo de Ometepe Amatodacudiciales Del pueblo de Ometepe Ya me voy a despedir Me duele mi corazón En la cuadrilla a las palmas Prendo la lumbre Ramón En la cuadrilla a las palmas Prendo la lumbre Ramón Saludos para todos los amigos En la cuadrilla a todos los amigos Del amigo Manuel ¡Fuya! Voy a casar un corrido Pedente lo traigo yo El nombre de Peña y Guerrero Esto fue lo que pasó Ay, mataron a Macoque Lo mataron a traición El día 21 de mayo No me quisiera acordar A las seis de la mañana Él salió a trabajar Él nunca se imaginaba De que lo iban a matar A las cinco de la tarde Un viaje a él le pidieron A él lo querían asaltar Macoque no se dejó Al ver que no se dejaba La pintola le descargaron Y que el crucero del terrero Y a donde lo dejaron Ese mentado Macoque Era un trabajador No tan cien trabajaba Trabajaba sin descansar No tan cien trabajaba Trabajaba sin descansar Salud a mi cuñado Mangarito Mañez Y su pensado de Guerrero Este caso estuvo triste Estuvo triste pa' llorar A los cuatro días de muertos Lo fueron a sepultar Patatita y rapitando Pero con mucho dolor La banda le iba tocando La cumbia del mandilón A todos y todos los taxistas Le voy a dar un consejo Cuando suban un pasaje Que tengan mucho cuidado Porque lo están asaltando Y hasta lo están matando Ya me voy a despedir No se le vaya a olvidar Si tú no perdió un hombre Que no se supo rejar Chucunda del mandilón Chepe la van a escuchar Chucunda del mandilón Chepe la van a escuchar Chucunda del mandilón Póngame mucho atención De esos hombres populacen Hombre de mucho valor El que nace no se logra Como Perú el Chicharrón Este Perú el Chicharrón Era finosa y rajada Si el gobierno le caiba Con el gobierno peleaba Él le decía a sus amigos Que hasta risa le causaba El gobierno le pedía Que no quería conocer Que cero me de respecto Que se igualaba con él Que si valía la pena Echarle gente también Cuando el gobierno llegó Pedrito estaba sentado Un ladito de la puerta El perro estaba soñando Con tu hijita en sus armas Él estaba reguatando Ay, le dice el coronel De mí no tengas cuidado El gobierno no te busca Cuídate de tus contrarios Y no también de las calunias Que son guapalas Que diablo Vengo y no también de las calunias Vengo y le vuelve a decir Pero tú estás el diablado De verde, pistola y mano El corazón me ha tramado Esos hombres como tú Los quiero para soldados Y no también de las calunias Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió En ese reten de Joaquín Perito Torres murió Pero salió de Majeis A visitar a sus amigos En ese reten de Joaquín Esperaba a su enemigo Al pasar por el reten A él le cortaron el paso Pero salió de su carro Lo pusieron a balazo El amigo Pedro Torres Era un gallito de estaca Se había paseado en buen rumbo Desde Guerrero y Oaxaca La brosa de Pedro Torres Ya quedó descontrolada Ya quedó descontrolada Cuando salía justamente Puso pistola tirada Ya se murió Ya se murió Puso pistola tirada Voy a cantar un corrido De un caso que se murió Y no a mente de peguerero Moro Rufino Salina Y no a mente de peguerero Moro Rufino Salina Corvin era un hombre malo Que de gusto asesinaba Como tenía su dinero, a los tiempos lo arreglaba Como tenía su dinero, a los tiempos lo arreglaba Una guerra va a morales, ese cierro se encontraba Con escopeta en la mano, Rufino lo amenazaba Con escopeta en la mano, Rufino lo amenazaba Les voy a cantar un corrido, me deben de disculpar Los asaltantes cayeron, a casa de los sandovales Ellos quisieron robarle, pero no robaron nada Como a las dos de la tarde, toda la gente corría Porque estábamos asaltando, apenas la luz tendría Ellos pidieron auxilio, a la policía preventiva Y el comandante Leo, al momento le ayudó Pero los asaltantes, ellos estaban encerrados Leo le pidió la llave, y al momento se metió Ay, dice que Rey Quiñones, fue el primero que tiró Y el comandante Leo, al momento contestó Pero por su mala muerte, Leo la pierna le quebró Un saludo Para mi compadre, Victor Tampia Les voy a cantar un corrido, y un canso que sucedió Allá en piedra la alada, una de mala pasó Angelito y su sobrina, junto a Mú, vieron los dos Y por la muerte de Clara, negro los asesinó En el cabo de noche de Clara, todas se estaban velando Pero su sentimiento, solo se estaba aguantando Entonces llegó Carlito, la apodó el conejito Yo te digo la verdad, pero si vas a vengar Otro día por la mañana, se paró al campo santo Negro fue a dejar las flores, y luego se devolvió Se fue a la casa del lindo, pero no lo encontró Negro le pidió un refresco, y Chávez se lo sirvió Le dijo te invito a uno, y Chávez no lo aceptó Que preparó solo uno, el pecho te atravesó Angelito dormitado, en la puerta lo dejó Música Música Eres uno de los hombres, que te acaban de dejar Un 26 de septiembre, cuando empezaste a llorar Una escuela y un caballo, siempre lo recordarán Música Memo se llama uno, y el dialito por segundo Música Hombre, esa mucha alegría, engaños que no se dejaban Música 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 Voy a cantar un bonito, señores perdonarán Música 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 Ya te puedes arreglar Arrebentó los torfinos No vamos a Guaguetán Vamos en busca de chicos Quizás lo pueda lograr Vamos en busca de chicos Quizás lo pueda lograr Al llegar a Guaguetán Ellos allí se encerraron Los tres días por la mañana Tarraron rumbo para abajo A veces ayer me encontraba Donde tenía su trabajo A veces ayer me encontraba Donde tenía su trabajo Sin más no le dice abrigo ¿Dónde nos vamos a ir? Entonces dice Inalesio Yo los voy a elegir ¿Dónde los voy a poner? Seguro se va a morir ¿Dónde los voy a poner? Seguro se va a morir Chico llegó a su trabajo Él iba guiando una vaca Entonces dice Inalesio Ahora sí darte las vacas Porque te voy a tirar Con este colompeta cuata Porque te voy a tirar Con este colompeta cuata Voy a cantarle un parido A probar no sea mi contra El 17 de noviembre Se murió el agua Se murió la bomba Y también el bautino También entraba su bomba Se quedó como hermanito Y se estimaba bastante Estaban de acuerdo con falta Y el gobernador Y todos los expedientes Los cargaba el comandante Salieron los 20 pelo De la motorizada Ir a buscar a la mula Dicen que estaba hallada Pero le tenía recelo Y al cubierto lo respetaba Los de la motorizada Hacen las cosas sencillas Que ya ganaban una bomba Con corazón para la milla Lo buscaron en el agua Y en el barrio está la mía Dicen que el baño quiterio Esta es la edad de la correa Y aquí le voy a pegar Ande de que te me veas Y me sacó el comandante En la puerta me cabea